de cirrosis, imagínate que tú vas con el hepatólogo y la chinebra, imagínate entonces en el consultorio del hepatólogo está una cava, o sea, whisky, tequila, vodka, ginebra, cervezas, así lo tiene como referencia el vato y obviamente pues tiene ahí fotos o en la tele tiene imágenes de ese hígado entonces llega el compadre con el problema de cirrosis y llega al consultorio, se me acaba de ocurrir la del hepatólogo esa es nueva, esa es nueva, a veces me ocurren otras cosas, pero la del hepatólogo, sí, otros ejemplos y la del hepatólogo, imagínate que llega el vato y, ¿qué onda mi dogia? ¿a poco todo eso es lo que me voy a poder tomar? y ya el hepatólogo, sí, eso es lo permitido, ¿verdad? por eso lo tiene ahí, entonces es como, ay cabrón, ya no sabes si reírte o, ¿cómo se llama? o llorar o chine, ¿qué hacemos, no? ¿son de aquí? sí ok, déjenme nada más anotar aquí, hoy es 17 de octubre ¿y qué onda? ¿qué los trae por estos rumbos? cuéntenme pues, este, queremos mejorar nuestros hábitos, esa es la realidad, mi esposo y yo, este, digo, queremos borrar de peso y obviamente es bien, es bien, este, es bien sencillo, hombre, ahí te va, mira, déjame anotar aquí porque, del paciente, ahí está o sea, ahorita que estábamos viendo, estamos como que... sí, o sea, como que, ahora mira, fíjate, ayer vi una familia, qué loco, mis abuela, abuela, la mamá y las nietas o sea, ahora sí que cuatro generaciones, sí, 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 en serio, en serio, wow, wow, ya me había pasado pero ayer volvió a pasar y, obviamente, pues, ya llegaron a edad así, ya 82 años que tenía la señora yo ahorita los firmaba, compadre, o sea, yo con 80 ya me iba pando, güey, sin bronca este, no todos podemos llegar como Clint Eastwood, chingada, los noventa y tantos, ¿no? y, obviamente, la señora, pues, con detalle, güey la hija, con detalle, güey la mamá, que no venía a la consulta al parecer, no, porque estaba delgada, así, ya digo, no necesariamente es estar delgado y estar sano pero las niñas, las niñas la mamá, están chongo, güey o sea, la niña de ocho años, cabrón le medía más su barriga que la mía neta, ocho años, güey, más que yo tengo 44 y le dije, mire, ¿ya viste el número, hija? ¿qué número es? 88, fíjate, te mide 88 centímetros la panza ¿a los ocho años? a los ocho años y a mí, le dije, ¿cuánto me mide a mí? no, pues 81, te mide más que a mí entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? mira, ahorita que me dice, y que me dice a la niña oiga, entonces todo eso es lo que voy a poder comer mira, sí, no porque realmente no sé, digamos desde siempre a mí se me ocurrió y siempre me gustó tener así como como cosas, ¿no? y para, como muestras esto lo uso yo para leer ejemplos, güey leer ingredientes a ver, que las almendras a ver, mire, cuando usted compra almendras ingredientes, almendras cuando usted compra aceitunas ingredientes aceitunas cuando usted compre, no sé compre X cosas por eso lo tengo aquí como para leer y para leer ejemplos definitivamente esto que está de este lado lo que decías que es lo que nos íbamos a comer o esto es lo de la cena pues es la cena tuya y de eso y lo estamos viendo para comparar ah, bueno pero algo que me gustaría poderme comer todo es que exactamente esta es la cena de 100 millones de mexicanos sí entonces debemos entender algo, chicos que en la actualidad vivimos en una época que te incita a comer mal así como dices tú qué rico y qué rico y ay doctor y a poco y a poco la leche y a poco las galletas y a poco o sea esto es un ejemplo o sea es una referencia no es nada contra ninguna marca ni nada me vale pero entender que si tú vas al supermercado hoy en día y tú llevas una lista y dices voy a sacar de de circulación en esta tienda vamos a inventar una tienda para que no se vaya a enojar y chivi una tienda no sé tezcolotus en Tailandia al cabo pues no quien te conoce en Tailandia voy a sacar de circulación todo lo que contenga harina de trigo sácalo todo ahí van a ganar los policías ahí buscando todo voy a sacar de circulación todo lo que tenga adulcorantes aspartame sucralosa vámonos para afuera voy a sacar de circulación todo lo que tenga jarabe de maíz y alta fructosa eso no es bueno para la gente vámonos para afuera voy a sacar de circulación todo lo que tenga glutamato monosódico para afuera voy a sacar de circulación todo lo que tenga antioxidantes como para los aceites de carro estos vegetales el VHA el VHT el TVHQ chuca 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 por fuera voy a sacar de circulación todo lo que tenga cierta cantidad de azúcar porque tampoco es como que el enemigo al azúcar sí sí poquita azúcar no pasa nada el problema es que no te comes poquita y los niños mucho menos se comen poquita entonces todo lo que tenga no sé arriba de 20 gramos de azúcar voy a sacar de circulación todo lo que tenga aceite de canola soya girasol maíz chuca 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 todo para fuera ¿sabes qué va a quedar en el supermercado? la carne el pollo el pescado las verduras las nueces las almendras las aceitunas los pañales de los bebés y el agua ¿qué es lo que debemos de comer? o sea otra vez regresar a lo que comíamos pues a lo que comíamos en el inicio ¿no? ahora doctor entonces usted con su con su pensar me está diciendo que nunca me pueda comer yo no 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 yo nunca digo que nunca yo soy el número uno en usar la palabra ocasional pero si ahorita usted tiene un problema metabólico si ahorita usted tiene hígado graso si ahorita usted es prediabético si ahorita usted trae resistencia a la insulina si ahorita usted si ahorita usted si ahorita usted pues obviamente lo correcto sería darles un pero un despido o de perdido trimestral y ya después cuando usted esté sano cuando usted haga ejercicio cuando usted coma bien cuando ya ande todo bien bueno es el fin del mundo si no te comiste unas conchitas de encanto pero el problema se vuelve cuando comes conchitas de encanto todos los días cuando el niño come cereal todos los días cuando el niño le das palomitas de micro todos los días cuando mi compadre se toma sus cervezas todos los días cuando no haces ejercicio todos los días cuando cocinas con el aceite equivocado todos los días 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 pues obviamente va a llegar a un punto ¿en qué consiste el plan? ¿en qué consiste lo que hago? es bien simple hombre más allá de llevar una dieta yo creo que es más como cambiar un poquito nuestros hábitos crear una conciencia esto no va a acabar no me interesa que se acabe ni tampoco no que cierren todos los oxos para que ya no se vendan galletas no pues eso va a seguir compadre y van a abrir más y van a comprar toda la ciudad los oxos o el 7-eleven etcétera se trata de crear una conciencia de a ver ¿qué me estoy metiendo a la boca? ¿y qué le estamos dando? ¿y qué? ah no pero por supuesto claro es que en la casa todos comemos lo mismo no hay comida del doctor comida de la esposa comida de la muchacha que nos ayuda de la niña ayer mi hija mi hija de un año y yo comimos lo mismo hubo una carne de cerdo en salsa de tomate tomate verde con calabaza como si fuera una calabacita ¿cuál le llaman esa? carne de puerto con calabacita aquí le licué todo oye había verduras había algo de aguacate y yo me puse un pedacito de carne ahí que de res oye yo me comí mi pedazo de carne mi cortadillo ahí bueno el guisadito de carne había hot antes había brócoli oye yo a dejar lo mismo se lo corté bien finito a la niña se lo puse en su platito mi hijita ahí está lo tuyo obviamente las porciones distintas ¿no? pero comimos ella y yo lo mismo entonces aquí la idea no es llevar una a la dieta del esposo a la dieta todos en familia para mí lo principal es dejar esto en verdad déjenlos así me digan no doctor es que yo sí como bien o sea yo sí como así yo como pescado yo como verduras y como sí pero con refresco ay doctor yo sí como no sé un plato que tenga así muy mira este plato está muy bonito oye aquí tengo pescado tengo huevos tengo aguacate tengo nueces plato perfecto pero sí nomás que el fin de semana pues si le pegas mucho a la cerveza o le pegas mucho al dulce o le pegas mucho entonces si ustedes se manejan una regla ¿qué es lo que debo de comer todos los días? proteína la que quieras pollo pescado salmón borrego lechón cabrito ciervo pulpo pato pavo venado jabalí bisonte ciervo sardinas lagostas cangrejos el animalito que quieras doctor es que a mí me encanta la carne de res cómela doctor pero es que la proteína digo como cual a ver es que si traen proteína ahí te va si traen proteína pero no es proteína tal cual porque también trae su carbohidrato trae algo de fibra va no estoy peleado con las lenterras ni con las habas ni con los frijoles pero no para comer diario pues eso se les llaman comestibles de supervivencia imagínate una guerra no se diga no va a pasar pero que sabe que lo tengas ahí en un costal compadre y bueno pues ahí está bien encerrado y se le puede llamar comestibles y aparte te cae pesadito te inflama yo no como frijoles no los como a diario ni los como cada semana o sea los como ocasional y sientes cuando comes frijoles sientes medio los dejo palazados de puerco compadre con el arroz verduras vegetales brócoli calabacitas champiñones pimientos espárragos cejotes la verdura que quieras lechuga espinaca etcétera y grasa aguacate nueces almantequilla aceitunas almendras manejen eso es lo que debemos de comer diario no necesitamos arroz no necesitamos pasta bueno pasta nadie la necesita no necesitamos pan menos no necesitamos frijoles no lo necesita el cuerpo lo que necesita el cuerpo es proteína fibra y grasa de hecho yo me ingresaría más en la proteína y la grasa pero bueno de que hay que comer verduras hay que comer verduras hay gente que dice que no yo si creo que hay que comer verduras pues he perdido pues unos 25 30 gramos de fibra al día y a veces no la llegamos con eso con la típica dieta de ahorita no pues en la mañana te levantas te ahorita hasta los 4 tacos mañaneros en harina y una coca cola cero fibra y luego la comida pues con doña maria las comidas corridas picadillo arrocito y frijoles y una caldito de pollo que venía ahí un chingado una cebola y una pues no que llegaste y en la noche llegaste pues tu vieja te hizo unos hot dogs con unas rufles y una coca cola fibra es la típica comida de la banda no que puedes que debes de comer todos los días proteína fibra y grasa que puedes comer ocasionalmente otra vez ocasionalmente te comiste una hamburguesa te comiste una pizza te tomaste una cheve ocasionalmente una vez a la semana no ¿cuándo vas a una boda? ya no ya ni ya ni voy no pero digo pero más o menos para que me entiendas digo no me gusta ponerle fechas de que cada mes uno mismo se puede dar sus permisos otra vez oye yo como bien todos los días hago ejercicio entreno por madre ayuno duermo bien tengo un body fat con madre me pide el abdomen 80 centímetros a lo mejor mi regla es oye yo como bien de lunes a viernes y el sábado y el domingo me permito un postre me permito no sé media burguesa media burguesa me permito a lo mejor comer arroz voy al sushi pero no es como que ya es sábado con madre vamos a dejarnos caer vámonos a la marranea a los chilaquiles o vámonos a marranear a pasteles y no 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 o sea eso no habla de una es como de una un balance un orden en tu en tu vida con el tema de la comida y que definitivamente nunca te comas algo es que no te metas eso a la boca en verdad un gancito no comas eso un monster por favor no te metas eso al cuerpo o sea huércala aceite vegetal que es con los que cocinan toda la gente toda la gente le llaman el aceite el normal cuando debería de ser el anormal entonces hay cosas refresco no tomes refresco es que la coquita o es que la pepsi o es que la mirina o es que el barrilito o es que la actitud quieras déjalo para algo muy ocasional compadre te lo dice una persona que tomó refresco toda su vida toda su vida tomó refresco toda su vida desde los 6 años yo creo que yo 7 yo ya tomaba refresco un día lo dejé y el día que dije eh ocasional estoy de vacaciones restaurante vista al mar chame una coca light donde la probé me supo pero literal o sea hasta el mesero regresó y todo bien señor que pasa oye wey me sabe me sabe muy rara el refresco estaba mi mamá a un lado a ver hijo no está buena tiene gas y todo como mi paladar cambió cuando dejaste el 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 abdomen definitivamente o sea yo lo dejé por para menos panza y no sé el cuadrito lo que tú quieras y de ahí me enganché o sea cuando quise regresar eh bueno ya ya pasó el evento ya pasó la boda ya pasó el la foto ahora voy a entonces por eso yo entendí o más bien hice un si pues entendí que no se trataba de hacer una dieta como la mayoría de la gente yo ya yo entendí ya tarde me hubiera encantado saber hasta los 25 años pero yo entendí tarde que no se trataba de hacer una dieta voy a hacer dieta de aquí al verano de aquí a la boda de aquí al bautizo de aquí a la isla del padre de aquí al crucero de aquí a la foto en Miami y en Miami llegabas y déjate caer de pan y taquis y dulces sino que realmente se debería se debería hacer un estilo de vida lamentablemente ahorita el comer bien se le llama esta dieta porque la normalidad es comer esto si tú vas a la reunión con tus amigas y una trae taquis y trae tostitos y trae chetos y trae picagomas y trae no sé cacahuates japoneses y golos y ahora sí que tú llegas con aceitunas con nueces con almendras con nuez de la india con pistaches con pepinos ay que huevo ahí viene la de la dieta es que no es la de la dieta yo cuido mi cuerpo trato de comer bien y si yo como nueces almendras pepino aceitunas compadre el día siguiente yo amanezco con ah pero métele a los taquis tostitos chetos y golos al día siguiente te vas a morir en el baño vas a estar con un dolor impresionante entonces uno mismo dices que necesidad ahora te comiste tus almendras te comiste tus cosas y de repente agarraste te quitaste la tentación de un taqui es ándale asco el problema otra vez cuando se vuelve entonces lamentablemente eso pasa la gente le llama dieta al comer bien simplemente ponte un ejemplo vete manejando de Gonzalitos a Avenida Barragán chécate los panorámicos cuando ves un panorámico de aceite de oliva te come aguacate te come brócoli te come pescado te come atún te come todavía no lo único que hay de comida es el de Bachoco ahí que te la cura que sus chistes ahí del pollo y sale ahí el pollo etcétera pero fuera de ahí que ves pingüinos pura porquería de esta comida rápida pingüinos gancitos refrescos dulces golosinas Shakira diciendo que el par perfecto de las papas con el sándwich puro murero no creo que Shakira coma eso verdad pues definitivamente no entonces mira los electrolitos o el electrolit más bien porque electrolitos es el sodio el potasio el magnesio el electrolit cero o muchas de las bebidas esas de electrolitos cero o tipo el suero usan edulcorantes feos o sea usan los mismos edulcorantes que usa la Dr. Pepper la Aide el Hilton el Aide o el las bebidas sin calorías o sin azúcar regularmente usan aspartame asesulfame K y sucralosa regularmente usan eso entonces esos edulcorantes no los deberíamos de consumir ojalá ahí llega el día en el que saquen un electrolit que diga ingredientes minerales fruta del monje o stevia y agua ese me va a la tiro pero mientras no lo saquen probablemente hay algo en Estados Unidos aquí no y bueno la otra vaina es hablando del cero y hablando del electrolit normal es demasiada azúcar demasiada azúcar esas madres son para un corredor un maratonista a las 2 de la tarde con un solazo de la chingada que se deshidrató pero para andar tomando esas y tenga mijito hace mucho calor tome ponte un monitor de un sensor de glucosa y tómate un bote de electrolit para que veas como se te dispara la glucosa hasta los doctores nos lo recomiendan nos lo han recomendado a nuestros hijos cuando tienen por ejemplo diarrea es otra cosa es que otra vez pues porque está perdiendo está perdiendo el líquido pero yo te recomendaría más el vida suero oral hombre los sobrecitos de es que lo que tú quieres es que reponga electrolitos no azúcar nada más que si tú te tomas unos electrolitos sin azúcar con madre sabía agua con sal por eso la gente no se lo toma no sabes la historia del Gatorade cuando nació ahora sí que ya para pesarlos cuando nació el Gatorade hace años ya no sé por ahí de los 70 60 no recuerdo eran de un equipo en la Florida los Gators o algo así entonces no sé si al coach a la universidad al comité la verdad te desconozco pero se le ocurrió la idea de hacer una bebida este Gatorade era para reponer los ahora sí que las pérdidas de electrolitos de los jugadores obviamente en Florida pues era hacer un calor de la fregada y el tipo chornoso y la madre no y el producto sabía dicen los libros no creo que literal la orines no sé no sé que sepan los orines pero decían que sabía así feo pero la raza se lo tomaba ¿por qué? pues es la bebida de yo sorpresa de que hay mucho éxito y el nombre está bonito pegajoso y lo compra se lo compra Pepsi o se lo compra la compañía de hecho no sé si tú recuerdas pero antes los Gatorades los vendían en lata ¿no te tocó? hace mucho más o menos hace ser de mi edad los vendían en lata y no estaban tan dulces ahorita jarabe de maíz de alta fructosa colorantes o sea tiene todo menos pues lo que debería tener lo que debería tener obviamente pues ya cuando era dueño este cuando era dueño ya Pepsi pues hizo lo que quiso con él es lo que debería tener es lo que debería tener